muy buenas tetes lindas señoritas sol venga y bienvenidos de nuevo mi canal está aquí en mojave va a cantar con que sea recolector si va a cantar contra el sniper obviamente aunque por ahí hay un fusilero y un ingeniero ole tú ole tú que valientes aquí madre mía el caso como no vamos con la mira mira qué bonita en la oscuridad y todo vale el caso lo malo es que somos poquitos 6 no encuentra más de hecho la costa hasta encontrar sala supuesta por la hora que es a ver y espero que no estén ahí campeando suciamente escondidos en un matorral aunque todo puede ser no sería raro es que no digo nada no digo nada estoy en medio del jodido mapa y aquí no hay nadie a ver si así se viene alguien nadie pero nada bueno al menos hay alguien iluminado por el helicóptero a ver si alguien más aparece por el medio eh no 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 cagada 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 eso fuera primera va a hacer lo más peligroso que alguien va a cantar que es coger una chapa por ahí creo que había alguien que salió por el helicóptero al principio ni a donde la inceresta por ahí había alguien más uuuh aquí encima de una colina es chungo vamos por ahí tiene que haber alguien tiene que haber no ahí está al fondo mira mira ahí 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 no 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 uuuh madre mía y avanzando la mirilla no avances la mirilla al ver vale madre mía dos chapas recogidas madre mía aquí yo saco el usb sin modo seguro oh no 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 vengas hacia mí uuuh ves para allá ves para allá eso es marca brusel y mapa a ver caseta a la derecha no un poco más avanti uuuh uuuh pero tengo un foco aquí mierda ¿dónde ha encendido yo el foco? ahora tengo mis dudas eh creo que no a esta distancia no debería ser yo que lo ha encendido déjame entrar joder tío esto ya empecé a pasar ese ahí salen hill ehm residenable va da igual avanti anda no mía no no ¿por qué la cago? ¿por qué la cago? ya está solventado uuuh venga algo peligroso otra vez coger una chapa madre mía madre mía a ver quién me viene por aquí estoy haciendo apegas tampoco joder hasta me engancho con leches ahí en el suelo serio chicos que no oh no mía 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 o sea estoy todo el rato igual cago la primera y y y la segunda te la acierto vale joder encima de la cabeza espera este pavo lo mataba antes también madre mía otra chapa no me lo creo y no he muerto cogiendo chapas un beliable ble madre mía para traducionar inglés toma ya a ver ¿qué más? ¿qué más hay por aquí? hola uy la brisa o sea es que no es que somos demasiado pocos solo siete en un mapa como este encima así oscuro de noche faltaría un bot en plan con motosierra que fuese cazando a los demás oye la idea es buena madre mía si si que fuese un bot que no puedes matar así que bien justo gracias por tu chapa a ver la recojo la recojo yo a recogerla salgo vivo de ella oh my god estoy enfocando hacia donde está él en esa caseta la voy a recargar uh estoy medio matarrado al caso estoy hasta tocadete me ha parecido oír pasos y tanto que los he oído ahora estoy jugando mucho 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 ya por encima hay un pau por ahí mirando así que avanti 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 uh si está en la prisión tenía alguien por ahí adelante y también hay otro por la prisión vale no no ahora no oía pasos que si que otro no se venga para mí hombre a ver en serio nadie uh hay visto algo hay visto algo alguien ha descubierto alguien ha descubierto ahí vas en plantos a por él me lo veo ¿qué te va a hacer por aquí todos juntos a por el punto rojo como cuando se buguea un punto rojo que eso ya es la leche hombre Valdez a ver a ver un momento un momento que cuando pongo a escribir pillo pero ¿ves? ¿ves? si hubiese puesto a escribir pillaba o sea ¿por qué me he parado para explicarlo? porque si no pillaba es que ya he sentido alánido macachis 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 pues venga avanti avanti para adelante aquí a ver ¿qué me está? he oído petardos mierda he oído petardos he visto a alguien ahí gracias a ver me rasco me rasco ya me he rascado vale no se me picaba el ojo bueno la ceja da igual ya me entendéis venga la fragoneta de Jurassic Park no 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 quiero farolillos no quiero farolillos chinos quita farolillos chinos de hecho no había nadie vale os había explicado que encontré un día que me quedé en plan todo loco y era dos pavos dos pavos campeando aquí dentro ya han puesto una mina que trolo o sea uno en esta esquina donde está la mina y otro en esta opuesta a oscuras que no se veía nada de hecho yo no sé por qué ahora estoy viendo el interior pero la vez que jugué no se veía nada de hecho no sé si fue la que su vida iba a cantar con Alex bueno en el caso que están ahí cruzados y hacían fuego cruzado quien entrase en plan una locura eran los dos que debían estar por TS o algo así en plan un camping ahí los dos que era locura pero o sea no salían de ahí ni a patadas me había parecido oir algo más aparte de los disparos no veo nada ni a nadie ¿dónde di antes? espera ahí no he visto algo moviéndose madre mía en serio falta aquí un poco no no ¿dónde está el helicóptero? verga 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 no 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 uff creo que me he librado pero ahí hay un pavo ¿sigue el pavo dentro de ese edificio aún? es que están campeando pavo ¿en serio? claro vamos ahí en plan mira lo hay uno no 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 madre mía pues ahí estaba el otro campeando madre de amor hermoso ¿en serio? pues sí en serio mira este el helicóptero me gustaría un bot que fuese inmortal y fuese matando a la gente con un machete o una motosierra algo un poco uff 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 ¿de qué me ha ido wey? anda que no me pasa esto de veces a la inversa y para el suelo deja de pillar la chapa bien madre de amor hermosa a ver dónde estamos mira pero estoy más tocadete ay pero ¿dónde vas tú Alvin? ¿dónde te vas contra la pared? madre mía a ver para la presión no vamos para abajo a ver ¿dónde? ya en tres había uno por el motel campeando así que ya paso y a buscarle ahora mismo para más estoy tocadete como haga cualquier tontería pistola pillo obviamente es mejor también a ver a ver a ver ¿seguirá el pavo campeando en la caseta esa? es que no es por nada pero es que me da que sí vamos a ver no veo nada no veo y yo de pie muy bien ahí en medio de pie Alvin ole tú eh ole tú amigo vale vale entonces está en la caseta ahora alguien ahí sí sí está fijo que está ahí oh damn no madre mía pues sí ahí estaban madre mía está todo el mundo campeando en esta caseta todo el rato está de coña madre mía uff pues nada tú a buscarlo y yo y la fraguenta de Jurassic Park ale ale arrea me ha parecido ir algo no 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 a por mí no vengas a por mí no vengas jodida mira ta mira ta me ha visto me ha visto me ha visto está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí como coño no muerto ala por campín por campín ya me piro de aquí está una camper no uuuh justo se lo voy a iluminado madre mía fotos no fotos no me va a cantar no a ver donde carallo hay alguien más ay que me da el tic ahí nervioso ay 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 no sé dónde hay alguien cri 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 avance hundo de verdad ay mira tía mierda pero qué lógica tío o sea qué mierda llevo hoy que me 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 ha sentado mal que o sea es lo que os digo me ponéis en un billar una bola justo delante del agujero y te la fallo te la fallo me la pones a la otra punta de la mesa y la acierto no sé cómo cojo el acierto pero lo mismo o sea me pones un tiro fácil de sniper y la voy a cagar pero no 99 ponmelo complicado entonces ay no 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 hijo de su madre que está ahí todo el rato comprando madre mía qué susto tío esto me ha recordado a resident evil o sea había paso 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 en serio está ahí sí está ahí madre mía camping camping zone ahí están las las casetas de camping estas o los coches esto como se llaman las fragonetas igual esto este pack 5 no mentira avanti 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 este va la pinza donde eh justo iba a hacer donde le echas a alguien ahí ha cruzado alguien por delante mío cual cuál velo si raptor ya he perdido vista eso no me ha gustado será campiño está todo el rato con la ml tío madre mía sí sí me ha rozado me ha rozado mira tú qué brecha me ha hecho ahí en la barrita madre mía Willy a ver ¿dónde hay? ah no eso no bueno no somos Jeff it's something a ver no no me jodas que me viene me encontré bien por ahí jude esa gente aquí jude Willy no no a mí no me ilumines a mí no me ilumines ilumina esa a ellos a mí no no please vale ahí había alguien ahí he visto pero ahí había visto un disparo tío un fogonazo no fúten no estará tombado ah no míralo 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 ¡eh! ¡no! ¡uch! Acuí pensaba y se suicidaba ahí se tira y se suicida y el respaldo es ahí cerca a ver lo bueno respawn es cerca sabes por dónde anda mmm no sé yo si voy a volver para allá también está es que abajo hay más al sitio abajo hay dos al menos vamos para abajo vamos para abajo venga de frente voy con las piedras por no mirar encima se también se hace que se ha ido al rincón tío qué hace yéndose abajo al búnker pitrafillas vamos a ver dónde le eches más abajo tío en serio uff tiene que poner el sprint sin margen de tiempo como en el battlefield que tú vas corriendo y punto o sea no te vas a cansar corres y punto y lo más peligroso y lo más peligroso tú mate tú mate tú mate uff bien vale me estoy aproximando a una zona peligrosa parece que ahora no estar viendo a nadie por aquí ya me parecía a mí ya me parecía a mí ahí venga venga avanti 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 pero para dónde voy ya si no tengo ni sitio para dónde ir tú vamos a probar si no encontramos a alguien después se subía a la torre se no me lo haría he oído un disparo he oído un disparo por aquí cerca por aquí cerca he oído algo he oído algo eh eh me cachis no me dejo tirarla dame pero bueno chicos hasta aquí esta parte y tal no ha estado mal no ha estado mal que vaya susto con el pavo ahí con el carripoteito este con sus medes madre mía que susta en la esquina o sea esto ha sido como el el resino del 7 ahí pues algo así algo así pero en versión más light aunque madre mía también liándola tiro fácil las cargas lo ves moviéndolo por lejos acierta o sea que sentido tiene ninguno pero bueno así son las partidas y mis días locos con la Miller pero bueno chicos como siempre espero que os haya gustado o os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo chau chau